Una intervención esperada por la comunidad en Retiro era su parque urbano, el cual ya es una realidad. Casi 5.000 metros cuadrados de espacios iluminados, áreas verdes e instalaciones para el esparcimiento de vecinas y vecinos. Este era un sueño que tenía nuestra comunidad hace ya bastante tiempo y en realidad, recuerdo en algún momento, yo era concejal y se hablaba de un parque, pero las otras administraciones poco y nada hicieron para que esto fuera posible, el sueño que tenía nuestra comunidad. El Parque O'Higgins, en la comuna de Retiro, provincia de Linares, destaca por ser un espacio remozado y que apunta a una mejor calidad de vida comunitaria. Este es un proyecto muy, muy importante para los vecinos de Retiro, es el denominado Parque O'Higgins, no tenemos nada que envidiar a la región metropolitana y obviamente queremos tomarnos los espacios, los espacios públicos para que nuestros vecinos puedan caminar y compartir, los jóvenes, los niños, los adultos mayores, se necesitan espacios iluminados para ganarle a la delincuencia y ese es nuestro compromiso desde el gobierno regional, trabajar en conjunto con los municipios. Este trabajo fue posible gracias a la inversión del gobierno regional del Maule, que supera los 500 millones de pesos. Logramos de alguna manera, ¿cierto?, en colocarle la fuerza y la capacidad de nuestro equipo de Sexplan para poder postular a este proyecto, a esta iniciativa y hoy día materializarlo. Permite poder acceder con algún grado de facilidad, ¿cierto?, en el tema de los recursos. Este proyecto bien diseñado y pensado en Retiro contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida y habitabilidad de las personas a la integración social de sus habitantes.